Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Summers, y vamos a continuar con la parte 2 de Walking Dead, el último episodio 5, y estábamos en medio de una calurosa discusión entre Lee y Kenny, que ya nunca se sabe si es mi amigo, mi enemigo, o qué. Vamos a continuar. Te escucharás a mí, vamos a volver a Clementine, con o sin ti, porque no tengo que desprimirse todo para morir porque éramos estúpidos. Desculpe, ¿vale? ¡Darra, no podemos hacer esto! Tenemos que. ¿Ok? Te arruinaste la cara de este ojo. ¿Qué es lo que sabe? Vamos a decirle I'm sorry Vamos a esperar a que abran esa pared Y ellos me van a regañar, me van a decir algo como siempre De todas maneras no puede ser nada Larry Seguro 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 ¿Qué opinas de eso? Seguro Seguro De hecho, lo hice ¿Qué piensas? No Solo vamos a hacer un poco Vamos No puedo dejar que la venga sea Claro Pero si no es así fácil Vamos a hacer lo que necesito Y... Y sabes Si, lo que ocurre a ti Eh ¿Sería? ¿No podemos hablar así? ta bien, no pasa nada escúchame y no me regañes Si, por supuesto. No más chit chat. ¡Acción! Me puedo apoyarlo. Lo que es que me siento. Yo estoy muy cansado. Quiero decir, ¿crees que funcionó? ¿Crees que ayudó? Me siento como un hombre que se puso. Así que... Lo que es lo que es que es lo que es. Heard que los lees lees un poco de la mierda sobre esconder la cintura. Sí, claro. Yo hago lo mismo. No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no. No, no... ¿Qué es lo que estás haciendo? Ok. ¿No me gusta? Sí. La botella ¿Qué haces aquí para eso? ¡Eres recordado! Pues sí Ellos llevan pegándole a esa pared un buen y... ...no hacen nada Bien Un traguito, un traguito Ella está embarazada, ¿no? Se supone que no puede. ¿Cómo de que no? Oye, tranquila. Era mío. No hay manera. Logro. A ver, ¿qué pasa? Upsi. Qué fuerte. Qué fuerte. Sigamos adelante, venga, todos. Sí. ¿Por qué murieron juntos? Es lo que Katia hizo. ¿Tienes todo lo que pudiste? No, Lee. Ella me dejó. Mi hijo. Las personas que nos preocuparon. Lo lo perdí, pero no lo más mal. No solo lo terminas porque es difícil. Lo dejaste y ayudas a las personas que nos preocupan. No, no quiero hablar con nadie. ¿Dónde veo, a dónde voy? Aquí. Si. No. Noooooop. Noooooop. No. No, no. No. No, no. No. ¿Qué podría hacer por ahí? Ay, ¿por qué siempre primero Lee? Bueno, si Lee pudo a los demás también, venga No falta Kenny Ok Es mi imaginación Oli está pasando con Eli Si, se está poniendo gris Si, se está poniendo gris Cuidado de aquí Si, se está viendo muy demacaradón Voy a caer, algo va a pasar, van a ver Algo, algo, algo Ay, no, nada Ok Juraba que algo iba a pasar Ope Má de oscuridad, lleno de walkers F*** esa mierda No veo ninguno ahí Puedes escucharlos, ¿verdad? Estamos todos desensitizados a ello Pero todavía puedo sentirlos No Tú vas por él, cállese ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dígelí! ¡Ay! ¡Esta cosa! Se va a romper ¡Ah! ¡Ah! Oh, fuck! Ah, es que también lo dejaron ahí ¡Holy moly! El ruido ¡Ay, Krista! ¡Oh, shit! ¡They're in there! ¡Fuck! ¡Jump up here, baby! ¡Let's go! ¡Jump! Me and my fucking mouth ¡Ah! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fuck! ¡Get Kenny! ¡No! ¡No! ¡Go! ¡I'll be in! ¡No! ¡No! ¡Kenny! ¡No! 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 ¡No sé! Y... Ella bajó por tu Radio, ¡Lee! ¡No seas tan poco así! Todo... ...malagradecido ¡Cuánto estrés! Espero esté bien, Kenny, de verdad ¿Otro logro más? ¡ neck a B! Hay que concentrarnos Soy una máquina, suéltame Déjame ir por Clementine Ok, ¿me vas a dejar solo? Perfecto Es una Death Trap, ¡meen! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo iré primero En caso de que cualquier cosa suceda ahí ¿Estás seguro? Sí Nada más no voy a saltar, mi joven A ver, ¿qué me toca hacer ahora? Exacto ¡Climbing! ¡Ay, con una mano! Just go nice and slow ¿Por qué hay tantos pasos? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Bien. Estoy muy mal aquí. ¿Qué vas a hacer? Voy a descubrir algo. No hay muchas opciones. ¡Fuck it! ¡Estoyendo por eso! ¿Estoyendo por eso? ¿Qué significa eso? Significa que ya estoy llenando. Solo tengo que ir a la camino. ¿Qué diablos? Pero tal vez que te llegaste rápido. Tal vez que te estés bien. No puedo perder más tiempo en una long shot. Find a boat. Nos encontramos en el norte de la ciudad. A boat? Todavía tenemos que salir de la ciudad. Voy a ir Clementina y encontré a ti. ¿Qué si... No, ¿qué si? Voy a encontré a ti. ¡Oh, muy, 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 muy! ¡Ay, qué nervios! ¡Infected! ¡Ay, qué nervios! Te harás a hacer ronasa, claro. ¡Soy Rambos! ¡Soy el marciano! Dejenme pasar por mi clemenza Música heroica Hey nobody stopping me Nadie me detendrá Venga Quítense de tu espino No, 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 no No, 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 no That was badass, that was a badass That was a badass Come on, you can't do it The Marsh House La casa Marsh Ay no, 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 no Ahora si, ya llego Lee con una mano Toma ya Que que? Que le ibas a hacer que a clementine? Ah Vamos a ver que hay Bye Aquí no ¿Por qué vas hacia ese cuarto? Ah Ok Ok Mira la puerta A Ok Oh Oh my god Oh my god No puedo con los feels Jajaja Es como la parte final No lo sé Pero Me da mucho miedo Este Antes de descubrir la verdad voy a dejar el capítulo aquí El capítulo, bueno la parte 2 De Walking Dead Episodio 5 Ya ni me acuerdo del título de la De la Del capítulo Pero bueno Este Yo los veo en el próximo capítulo Ya saben Suscríbanse Denle me gusta Comenten Que es lo que opinan ustedes Y Ah Pues nos vemos en la parte 3 chicos Gracias por ver Bye bye Lunar Suscríbete por ver